que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción que toda la vida es sueño y los sueños sueños son que es la vida que es la vida para libertad le va a pegar Rolfi arriba el cabezazo ¡Gol! Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de libertad! de cabeza Adrián Fernández se elevó desvío esa pelota sutilmente la clavó en una de las esquinas a los 15 minutos se rompe el cero aquí en Tuchucuá el gol es de libertad gana gana el equipo del tío Bruno no aseguró gran cabezazo Adrián Fernández hace el gesto técnico para cambiarle la trayectoria esa pelota en el aire allí se eleva mete el cabezazo ante la tirada de Bernardo Medina nada que hacer ya gana el Buma 1 a 0 Rolfi en busca de la cabeza del ganso y si viene el segundo liberteño arriba el tiro libre cabezazo ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de libertad! lo hizo Adrián de cabeza Fernández la clavó de vuelta ¿cómo está Fernández? ¿intratable? implacable el delantero Fernández ¡Gol! ¡Fernández! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Montenegro va a la bola larga para Fernández, ahí llega el cintro de Fernández, iba el tecle, estaba el Rolfi. Se viene Independiente con Marcas. Venir tomando Rodríguez a Fernández, el Paraguay tocó con Marcas, por abajo de la suela Caicedo. ¿Amonestado, Semelgrano, Ángela? Uno solo, T.T. González. Tarjetas amarillas en Independiente. Intenta Marcas, Saría Villalba, Caicedo. Apolo para Rolfi, Montenegro. Paso por Fernández, ahí está el Paraguay, que la viene dejando para Godoy. ...aportar a la campaña que necesitaba Independiente. La va a buscar Fernández, búscale empate al rojo. Intentaba Monserrat, Fernández. Monserrat. Para poner en primera. Y el profesor Oliveira. Y el profesor Oliveira que ha tenido pasado exitoso. Y por eso está recuperando la pelota Independiente, que quiere más, que quiere más. Allí, quieren, pero no pueden. Estaba llegando. Pablo Osvaldo. Pelota larga para Fernández. Fernández, goooooooooooool. Goooooool. Y Quilme se agrandó en una pelota detenida. Con el centro de Zacaría, el buen cabezazo de Adrián Fernández en su primera participación en el partido para el descuento. Después poco pasó. Vamos a hacer algún sobresalto, no muy peligroso, sobre el arco, defendido por Nereo Champagne, terminó ganando bien Olimpio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.